Abrochate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermosos amigos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es The Master of the Truth. ¡Qué hermosura chicos! ¡Qué hermosura! Salí de Morelia, que esta es la carretera Salamanca. ¿Cómo la ven? Creo que este es el río Chiapala. Los patos. Salamanca, que es el río Chiapala. Se ascen. Sus don iPhone. Salamanca. ¡Qué hermosura! ¡Muyada, pingüri意! Qué hermosura justguna. Palabra et aunerte sa tを derrida que se allíenda, 叫ので afirmada en Nueva erfolgreich. En curso vamos con this tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!